¿Cómo les fue? ¿Lo lograron hacer? ¿Tuvieron algún inconveniente? Vamos a resolver esto juntos y esperar que tengamos una solución similar. Realicemos a Visual Studio Code. ¿Por dónde quieren comenzar ustedes? Pues es totalmente indiferente. Puede ser que quieran hacer cada una de las partes, primero la lógica, etcétera, pero creo que el lugar para comenzar es definiendo cómo van a lucir estos status arx. Entonces, esto no se les olvide exportarlo, arx type, lo vamos a importar en el GraphQL, se va a llamar status, es opcional y también es booleano. No se les olvide las demás validaciones. Esto es un field, paréntesis, lo pueden dejar así para que lo infiera o nuevamente definir el boolean. Ups, boolean. Y también voy a definir aquí que es nulable. Recuerden, aquí se los puse. También isOptional para el decorador del class validator porque lo tenemos en posición y creo que con esto es básicamente todo. Y, ah no, perdón, me falta isBoolean también. IsBoolean. Para que, aparte de que sea opcional, siempre sepamos que es un valor booleano. Y grabamos los cambios y aquí ya tenemos nuestro status arx. Grábenlo. Y ahora vamos a utilizarlo en nuestro... Si bien, empecemos en el ToDoService ahora. Pues aquí vamos a recibir el status arx, que esto es de tipo status arx. Asegúrense importarlo también. Ahí lo tenemos de nuestros DTOs. Y una vez recibimos el status arx, podemos crearnos una constante del status arx. Aunque saben qué, podríamos evaluarlo. Hay muchas maneras de hacer esto. Podríamos tomar el status que viene de status arx. Tomamos el status. Que, ojo, que puede venir true, false o undefined. Entonces, podemos preguntar si el status es diferente de undefined. Significa que viene un valor. Y si es así, podemos hacer un return de this.nuestros todos. Vamos a regresar un filter, paréntesis, donde el todo.done sea igual a el status que estamos recibiendo como argumento. Y con esto ya lo salimos. Es decir, esto puede ser true, false o undefined. Bueno, que undefined lo estoy excluyendo. Pero si es true o false, ingresa y va a regresar los ToDoS cuyo done o status es igual a ese status. Caso contrario, lo dejamos igual. No hay que hacer nada más. Si no viene el status, se regresan todos. Y grabo los cambios. Revisemos al ToDoResolver. Y ahora tenemos que terminar de implementar esto. Entonces, nuevamente, arroba arx, paréntesis. Ustedes, si quieren, pueden ponerle status arx. Pero van a ver que aquí va a inferir correctamente el nombre. Espacio. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Status arx. Si quieren, lo importan. S minúscula. Y aquí, S mayúscula. Según se le importa su status arx. Ahora, aquí viene algo interesante. Queda mucho su discreción. Porque tenemos nuestro DTO inputs. Y aquí también tendríamos DTO arx. Entonces, esto es opcional. Lo voy a hacer después del video. Pero también podríamos hacer que los status arx salgan de un lugar similar de la carpeta de DTOs. Pero ya lo vamos a hacer. Entonces, tenemos nuestro status arx. Lo estamos recibiendo. Voy a mandar aquí nuestros status arx. Y, en teoría, con esto terminamos. Grábense los cambios. Revisemos primeramente a la terminal. Asegúrense que no tienen ningún error. Revisemos al navegador web. Y, bueno, los queries parece que los escribí correctamente porque ya no nos tiran ningún error. Si ustedes presionan CTRL-ENTER, van a ver que aquí ya tenemos los resultados. Los TODOS completados, los TODOS pendientes y toda la lista de TODOS. Eso es totalmente opcional. Pero luego, si ustedes quieren ser bien elegantes, nos creamos un fragmento que diga Fields on TODO. En este caso sería de los TODOS que yo quiero limitar. Abre 0 llaves. Y aquí voy a colocar el Done y el ID. Y ahora puedo esparcir esos campos. Aquí. Ups. Ups. Aquí la costumbre de Visual Studio Code. Aquí. Y aquí. Y ahí ya tenemos el mismo resultado, solo que mucho más corto. ¿Ven qué interesante? Con esto yo sé que algún desarrollador de Frontend va a decir, ok, aquí tengo, puedo hacer el length de este arreglo. Ya sé cuántos hay pendientes, sé cuántos hay completados. Aunque técnicamente con esta información también lo podríamos saber. Pero qué tal si ustedes físicamente quisieran hacer eso en un query. Es decir, quiero mis TODOS, por ejemplo, que tenga la descripción o los campos. Y adicionalmente aquí tuviéramos como a Completed TODOS. Completed TODOS. Y que apareciera 0, por ejemplo, o 1 o 2. Que nos aparecieran estas propiedades, pending, pero la cantidad total. O poner aggregations o conteos o algún tipo de campo especial para ser más flexible de nuestra API. Pero por ahora, por ahora, por ahora, me siento satisfecho con hacer esto. Y el status, note que aquí lo está colocando aquí abajo, pero voy a colocarlo aquí en true. Ven qué interesante. O false. Ven qué interesante. Súper, súper útil. Y nuestro endpoint cada vez es más poderoso. Si ustedes quieren, lo pueden renovar, etcétera. Ahora, les había mencionado antes de terminar la clase que podríamos hacer un archivo de barril que tenga esto en conjunto para que tanto nuestros status arcs como los inputs salgan del mismo archivo. Esto es totalmente opcional, pero podría ser que esto quede más limpio en caso que tengan muchos inputs y muchos arcs. Hay personas que manejan un archivo de barril para los arcs y otro archivo de barril para los inputs, como ustedes desean. En este caso, yo irme a mis DTOs, voy a crearme un index.ts. Tiene que llamarse index.ts. Vamos a importar nuestro status arcs. Lo vamos a exportar. Y también podemos hacer una importación de el create input, create to do DTO, o input, perdón, que eso lo exporta de los inputs. Y aquí podemos hacer un export de esos dos elementos que estamos exportando ahí. También los pueden colocar hacia abajo en el caso de que sean más de uno. Grabense los cambios. Ahora voy a regresar a mi to do resolver y puedo tomar de los DTOs, puedo tomar eso y el status arcs. Si ustedes lo quieren ver de esa manera y es más fácil de ver porque muy, muy, muy común ustedes van a tener muchas importaciones en sus archivos de Nest. Técnicamente no deberían ser tantas, pero pueden ser un montón. Solo tenga presente eso. Y el endpoint debería seguir funcionando exactamente igual. Bueno, dejémoslo así. Agreguemos un par de campos adicionales a nuestros queries para que todavía nuestro endpoint sea mucho más poderoso. Pero eso en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!